Busca Goto Oh salio huevon Me salio, me salio mierda No me salio mi huevon Supongo que el ahora salio con el Ah, si me encontré Que rank de Goto contra No se contra quien huevon Ese huevon no se quien ch**a es huevon Si yo tengo menos rank que el Goto huevon Que no me salio Che a la m***** Y cagate eso que es Valkyria huevon Te ha rank 2000 De Europa si Pero es de Europa ve se entiende Ah ya Que los chapos no va Benjamín Te cacho Si te cacho piquealo ve Te cacho Quieres esos puntos no? Pero espérate, todos son casi rank de igual huevon Es que tengo que chamar los rank bajos Pebenjas A quien? Me acaba de tocar el rank bajas Quien es el rosado? Alguien sabe? Quien es el rosado? El aca, el otro Ah y quien es el rosado ah? No lo sabe Oh Benjamín, yo voy a jugar carry o medio ah? Nah, nah, voy carry No, 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 tu juega tu eso Nah, nah, voy Ya pero yo voy off, yo voy off Yo no quiero jugar No, ni cagando Pero Valky Oh, anda off tu y que Valky vaya a 4 Benjamín, déjame ir carry No quiero jugar su power Quien va a ir medio? Es el morado Y que va a ir? Y que va a ir Valky? No huevon que chicha No, 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 yo voy Que, y quieres que vea 4 yo? No, yo voy a ir carry Déjame carry a mi Déjame carry Confíe en mi Confíe en mi, confíe en mi Ya Y que? En mi? Ah? Si ve carry en todo lado No quiero jugar con No quiero jugar con Green Voy carry, no, voy carry Vas a ir carry Vas a ir carry o vas a ir off Mierda Yo voy off, tu andas carry Tu andas carry, no andas carry Y que defendes Hiciste pe huevon Agua con tu juguete huevon Eh? Yo voy a hacer que joto ayer huevon Oh, no, no, wow, 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 wow Oh Benjamín, escúchame, solamente te pido que le des una línea incómoda al Void y yo le voy a romper su Tu sabes cuanto, cuanto winrate hago con mi Weaver no Benjamín? ¿Cuánto Benjamín? ¿Cuánto Benjamín se han muteado? No, Goto, pero mid don, checa Ah, mierda Ah, que está que me cae la chicha ¿Qué? Top 24 vs Top 300, jo Embe vs Lima ¿Qué ha pasado Goto? Dime, ya vine Tu sabes cuanto winrate hago con mi Weaver o no? Oya, escúchame, focus Ok? Escúchame, el lotto pasado de verdad Benjamín Estaba, estaba con sueño la firme Jugué mal, jugué mal Fue mi culpa Benjamín Pero este OTA, escúchame, este OTA voy a jugar peor huevon Este OTA es todo lo que me importa ahorita Este OTA fue peor Si A ver, pling, pling Ah, pero siento que le van a romper el c**o a Lemberon Y sin amor, ah, sin amor A la mierda, creo que vas a borrar A la Jugu y mete la primera, por favor Creo que borras nomas el sexo Raspe Tiene un centri en el piso ¿Crees que nos va a hacer un centrión? ¿No? No ¡No! ¡No, madre hueva me caras con el centrión! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Siento que la rampa es de Sentry, ¿eh? Por eso esperaba... ¿Estás con el abuelo de nuevo, Mati? Saltó, ¿eh? Esta madre, esta una es tan que me venían juntos y mi X-Raptor no pega conmigo, huevón El SEAP es viejo ¿Qué? Lo... No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Es Raptor, escúchame, te voy diciendo tres veces que rombo el Sentry del piso, por favor Salto, salto Ahí, ahí Sí No entiendo en qué chucha de idioma estoy hablando, huevón No entiendo en qué chucha de idioma estoy hablando, huevón Me quemaron Ah, estoy contra D-Racho Ah, huevón, me quemaron Contra Madracho ¿Está difícil abajo? Difícil, huevón, mi cabeza no puede romper un Sentry, huevón Difícil, huevón, mi cabeza no puede romper un Sentry, huevón No, no No No, no No, no No, no No, no Tiene un centri todavía No sé si está aquí O al otro lado Tengo barco, ¿eh? Cuidado con venjas, cuides con venjas ya Ya perdí la línea igual, vamos a recuperar Vamos a stop, vamos a stop, tengo barco Dale Glimps Dale Glimps, chivolo Está abajo, está abajo la Está abajo la Vamos a aportarla, vamos a aportarla No tiene crono, no está mozo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Reviéntame, Valky! ¡Reviéntame, Valky! ¡Ey, ey! ¿Qué chucha? ¡Ey, ey! ¡Hala mierda! Ahí estamos en level 6 de los supports que no llegan nunca Tiene que ir en el void Benjamín El void está arriba, está arriba Natas ahí creo Amarre el void por favor Hay glimps, hay glimps Televisión, televisión No, chilea, chilea, te va a matar La Nix me va a querer matar Creo que no me mata ¿Tienes que das algo? Arriba y rega, arriba y rega Ah, se me chaparon medio Creo que se lo mata Tiene Gilemir, weón Ah, sumare No pidas mucho Benjamín Lanau No, es lo que es Bolsa aún Estoy cagado millo Pero te dirás que tú la cachas a la lina Si es que la conveas Aunque tiene Tuscar, ¿no? Ah, lina, lina Lina, 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 lina Bien, bien No es mala, si me mete el crono Aguanto, aguanto, aguanto Uy, no, no, no 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 No, ya sabía Me guardé No, madre, weón Tú ves que me llevé un kill, weón Oh, Dios Oh, Dios Que va los players La cocha de su madre, weón ¿Por qué vete Gleams, weón? Oh, Dios Ah, si yo podían meterme Se muere, se muere Si me haces de grabar, aquí, mira Se sale y sale, nada más Lo tenés que ¿Lo gliseas? Necesito sacar Cetra, nada más Uy, todo el support son chichiste, ¿ah? Sí, weón Llego, llego Pero, 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 pero Valkiria? Los oleopes Oh, Benjamín, tengo que pensar muy bien mi build, weón ¿Qué? A ver ¿Qué opinas tú como Carrie? De nacimiento Puta, yo creo que Gleamnir No, estás loco, weón Oh, sí Yo creo que necesito vida El Gleamnir te da vida, te da daño Te da todo lo que necesita, weón ¿Tú creyes? No sé, pero Pero tú eres la Weaverplicker, weón ¿Qué? Acá, ven, 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 ven Ven, ven, ven Ah, qué rico ¡Nípenme, Valkiria! La cago, la cago, la cago, la cago, ah ¿Aca llega? ¿Quién está atrás? Mira, tú, 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 ¿verdad? Yo, yo estoy, al toco, al toco No, 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 no No me meto en tu cabeza Tú saca lo que quieras, mano Ya estoy, ya Chupame la p*** Me metieron más bala El tronometro, el tronometro Así es, ahora se salva O lo matan, creo, ah Salva ahí, salva ahí Yo llego, yo llego, yo llego Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Arolina, por favor ¿Tienes aquí el Emnir? Que te ayudo Oh, lo chapa, lo chapa Cuidado con el Wade, cuidado con el Wade Cuidado con el Wade Tiene crono, ¿no? Sí, te vas a matar Si, te vas a matar Bien No, me voy a morir también contigo A ver Oh, Dios Oh, p*** Oh, p*** Oh, p*** Oh, p*** Te diré que si me echamos juntos Ganamos la pelea con tus otros azules Sí Pero están que mueren uno por uno en los soportes Ay, p*** No, 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 p*** Mira lo que tiene Sí, sí, ni Dao, nomás Tienen guard por acá No, no le dejas No, no le dejas No, no le dejas Mira el Hutu El Hutu está acá, weón Matenla Tiene Gula ¿Eh? Normal Primero short, nomás ¿Tienen Sentry, Valkyria? Eh, lo sé No lo quiero No, no sé Me refiero a Team Sentry Para dejarme en el Triángulo Porque la ni me mentira cada rato Yes Es que no es peor Es que no es peor Que la Hutuín La Hutuín ha hecho muy bien el sacarse El... Eul, weón Eul, weón Mira la Hutuín está sola Vamos a la Hutuín A la Hutuín A la Hutuín Tiene Gula Un Glimps Un Glimps Ven, men ¿Glimps? Ah, se te rompió el culo, abuelo Sí, me matan Al menos maten, weón No, no, no. No, no No, no. Me maten Es de Valkyria causa Tiene la Hela en su cuerpo, weón ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me metió Crono! Manos, igual si no hacemos nada vamos a perder, weón. ¿Cuál es la diferencia? La niña nos va a matar uno por uno todo el rato. ¡Ay! 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 ¡Cachada, man! No tiene Crono, ah. Mmm. Se acabó. Oh, Benjamin, ¿cómo puedes rankear en este servidor? ¿Ah? Tú eres valiente, weón. Eso es lo que yo le pregunto todos los días, a ver. No, de verdad, Benjamín, weón. Es... Es demasiado, weón. ¿Muy pendejo es? O sea, tipo, como que la diferencia es mucho, weón. Pero abajo, ¿quién lo ha acabado tú o el support? No, weón. Si es que tengo 6 minutos un Sentry, creo que él, ¿no? Porque si me hago Imbi para el Mago, me meten en pala y me amarran. Mmm. Entonces, como que yo le digo, hoy, rompen el Sentry y no me hace caso 2 minutos. Entonces, luego intentan romperlo y derrompen el Sentry a él. Va, vamos a echarlo. No, vamos a echarlo. No tiene Crono, vamos a echarlo nomás. Amarra, por favor, Ember. chápalo, chápalo. Agosto Nooo Ah weon Ah weon se acabo No ahi esta Que la acabe no hay manera de ganar No tiene ahí Yo creo que una pelea mas No se No mas facil la acaban Muy positivo eres Benjamina Eh Es que es void Osea es void La huevada es de que Es void nivel 21 Entiendes? Y es void contra Weaver, Ember, y encima este hijo de p*** Tiene el mejorado huevon Lo mataron a mi rato creo Te va a quemar Benjamín No aguanté voto F No aguanté voto Esta desbalanceado tambien El medio es top 300 y creo que es support No mas huevon Oh Benjamín estoy muy estresado Deja que caen Benjamín Ni siquiera puedo salir a farmero porque la Nyx Esta buscandome todo el rato mientras que salgo No puedo Buscamos soluciones huevon a este Dota Soluciones p*** que caen Digamos a otra Dota Mira Mira la Nyx Lo matamos, lo matamos Primera por favor Primera por favor Primera por favor No hay lunis No hay lunis A la tar Evidence No hay lunis Noo Oh, así es ahora No, huevón, ya habíamos ganado en esa jugada Ya, ya, no te rindas, sigue nomás Ya sabes que es el Raptor ya, ya sabes que es Ayuda Micho Ay dios mío, huevón Oh, te juro que si no estuviera con resaca Le diría esa basura que se instale en su dota de caca Que se descargue de Minecraft, huevón Solo si no tuviera resaca Tengo buyback Oh, Benjamín, esa jugada es de Pepegrillo La que hizo ese huevón, sí huevón Acabó La última, acá nos remontamos, huevón Eso debe estar en tu string, ah, peleazo, bolo huevón Ya me alcancé de jugar, ya Gato, ducete de Pepe, huevón De pie, hijo de pepe Ven, huevón Que salga el Ember, que salga el Ember y te pego La última me ha hecho, mano Pero tiene Krono, ah De pie, hijo de pepe Mira, Benjamín, de pie, de pie Párate Mira Sobrao, sobrao, sobrao Goto, ya, no tiene BKB a la Lina, a la Lina, a la Lina. Goto, tú puedes, goto. Ah, huevo, juega solo huevo. ¡Hombre, mira, se metió en la base! ¡Goto! ¡Goto, tienes maiva! ¡Goto, tienes maiva, por favor! Ya. Ya, 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 ya. Muero, no muere, mejor. ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Cúbrate un poco! ¡Ya, párate, párate, Lingo! ¡Nada, nada! ¡Tiene maiva! ¡Ember! 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 ¡Tiene maiva, párate, huevón! ¡Párate, huevón! ¡Tiene maiva, lo licea, ¿sabes? Sí. Mátalo, Goto, por favor. ¡Karen! Está tempeando, Goto. ¡Jajajaja! Está muy blanco, esa unidad, p***. No quiero pegar Jairo, Millo, hay que cazarlo. ¡Smoqueamos Millo para cuando salgan! Oval, que solamente mira el replay de mi línea, huevón. ¡Droguito y la enigma han denegado 10 creeps, huevón! Porque pegando juntos. Te juro que tú de 5 la hacías, huevón. ¡Uyita, huevón, Benjamín! ¿Así te va a escribir? ¡Benjamín! Pero no silenciaste, huevón. Era que silencie, no más. Sí, da igual. Puedo silenciar por el Tuscar. Estoy esperando. ¿Pero cómo fallaste el combo? ¡Ja! Pero no estaba el Tuscar ahí, huevón. Estaba el Tuscar. ¡Wow, wow, 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 wow! El Tuscar no estaba. Bueno, en todo... Mira, escúchame, Goto. No estaba el Tuscar ahí, era que silencie, no más. ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Cómo fallaste el combo si silenciabas, huevón? No fallaste el combo si silenciabas. Ah, disculpame, era una broma nada más. ¡No! ¡No! Ya, entonces, me echas la culpa... De algo... ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Qué silenciado, huevón! Abuelo, relájate. 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 ¡Az! ¡Az! ¡Az!